...seco, chocolate, un final aconsejado, delicioso café de El Salvador. Fuerte el aplauso para los baristas, por favor. Bueno, aquí ya solo son duelos de titanes contra titanes, entonces... Bueno, vamos a disfrutar. Sí, la verdad que es una de las figuras que en lo personal es mi favorita, tiene una de las mejores estrellas. Creo yo que es un grado intermedio de ejecución, entonces sí, para ejecutarlo necesitas tener cierta habilidad, ya cierta experiencia a la hora de preparar bebidas. Entonces, como van las cosas en el barrio, están listos los espressos ya casi. Sí, ahí se puso, se atrasó el barista, ¿no? Bueno, los espressos ya están listos, señores, así que ya estamos esperando por los competidores que ejecuten sus bebidas sin prisa. Tranquilos. Bueno, bienvenidos a todos los que esta noche nos acompañan al Centro Histórico de San Salvador, el centro que es su casa. Es la casa de todos, de verdad que es un lugar con mucha historia y en la cual particularmente yo le tengo un gran cariño y gran aprecio. Así que estamos disfrutando de esta competencia de verano de la TEAR 2024 en el Centro Histórico de San Salvador. Vamos a ver, Vero, con esa técnica tan depurada que tiene. Bueno, Vero ejecuta su Swamp, su Cisne. Vamos esperando a Rolo por su ejecución. Guau, 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 que difícil, que difícil van a tener los jueces ahora. Que difícil. Gracias.